Bueno, Microsoft en este Mobile World Congress 2015 aquí en Barcelona ha lanzado dos dispositivos que prometen revolucionar un poco ese segmento de gama media que está muy popular entre los fabricantes. César Castro es el líder de esta división de móviles en Latinoamérica. César, primero, ¿por qué es importante para una compañía enfocarse en este segmento que estamos lanzando en este evento? Sí, tenemos hoy en día el tema del smartphone, es algo que se vuelve de la vida cotidiana de las personas y en el momento de la industria, básicamente, los consumidores que tenían un feature phone o un smartphone de entrada están evolucionando de forma importante hacia los smartphones de gama media. Bien, ¿y las novedades que tienen estos dos buenos dispositivos acá? Sí, tenemos dos dispositivos acá en Barcelona. Tenemos el 640, Lumia 640 y Lumia 640 XL. Los dos son equipos de pantalla de alta resolución, uno de 5.2 pulgadas, el otro de 5.7 pulgadas. Están fabricados sobre un procesador Qualcomm y además tienen capacidades de cámara. El 640 XL tiene una cámara de 13 megapíxeles con un LED flash o un flash LED y tenemos el 640 que son 8 megapíxeles también con un flash basado en la tecnología LED. Los dos equipos tienen las calidades que ya no estoy acostumbrada, la familia Lumia, en durabilidad, resistencia, calidad de hardware y vienen powered by Microsoft con unas novedades importantes como la inclusión del paquete del Office 365 por un año para los consumidores de tal forma que un consumidor que compra estos devices va a poder disfrutar de Office 365 durante un año en cualquier otro dispositivo ya sea su computador, su tablet o incluso en un mouse. César, nos adelantabas ahora que todos los que están preocupados por que los dispositivos funcionen con Windows 10, estos dos van a estar, se van a poder mejorar hacia este sistema operativo que esperaremos que salga a finales de este año, ¿cierto? Sí, definitivamente. Los dos equipos vienen con Windows 8.1 y son unos equipos planeados para hacer el upgrade para Windows 10 en el momento en que Windows 10 esté disponible. Bien, ¿cómo se está comportando en la actualidad ese mercado de consumidores, de teléfonos inteligentes, gama media, gama alta en Latinoamérica? ¿Cómo ves ese mercado? Sí, desde nuestro punto de vista lo que estamos viendo es que cada vez el consumidor que antes compraba un computador para la familia hoy está comprando varios teléfonos, tablet y computador. Entonces, esto es un cambio importante porque la movilidad a la que estábamos acostumbrados, la movilidad de personas ahora está yendo hacia una movilidad de devices en un mundo donde los servicios de la nube y la movilidad que brinda, por ejemplo, Microsoft es muy importante. Bien.